¡Feliz que decidió su homenaje! Oye, ¿vas a cantar más en español? Ya podemos tomar con bandas... Ojalá que sí. Estas son mis intenciones. ¿Con quién más? Me gustaría hacer algo con Ángel Aguilar. ¿Con quién? Ángel Aguilar. Con Ángel Aguilar, la amo. Claro que sí. ¿Tú estás llevando tu carrera? ¿De qué crees que ahora que estás jugando? No sé. ¿Estás bien? Sí, caminamos rápido. Ve que ya estás ganando. Soy tu novio. Soy tu novio, este... Dele hijo a su casada. ¿Cuándo? Estamos disfrutando de la vida. Pero ya llevan muchos años juntos, ¿no? Sí. Creo que eso es el secreto, ¿no? Claro. Sebastián... ¿Qué tú dices? ¿Si te quieres casar con Penny? ¿Cómo? ¿No? ¿No? ¿No ves lo que estás haciendo? Todavía. Con un corazóncito. Ya con un... Mi corazón feliz. Oye, este... Betty, vimos ahí un video donde uno de tu seguridad avienta a un muchachito. ¿Dónde? ¿Cuándo lo cremos? Para cuando salías ayer, cuando ibas a salir a actuar, se empuja a uno de los chachos que diría... No... No, yo no... No cantabas apenada porque ya ibas a salir a cantar. Pero cuando... No, no me recuerdo exactamente cuando era, pero te digo honestamente, los equipos de seguridad a veces son muy grandes y a veces yo no los conozco personalmente, entonces creo que ustedes saben que yo me llevo muy buena onda, entonces... No, pero te voy a enseñar el video. Aquí lo tengo. Pero bueno, nosotros sabemos que tú siempre amas a tus fans. Claro que sí, definitivamente sí. Porque pues ahí ustedes, ¿verdad? Así es. Oye, ¿cuándo viene el otro duermo? Proxima colaboración. A ver cuándo. Bye, bye, guys. Gracias. Chao. 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 Chao.